¿Qué me dice? Listo, estamos transmitiendo. Amigos de Noticias al Día, un saludo para ustedes en este inicio de semana, hoy lunes 9 de marzo. Fíjense que a partir de la mitad de este mes de marzo, se abre la puerta legalmente para que de acuerdo a la ley de participación ciudadana que está vigente ya en el estado de Chihuahua, se pueda solicitar ante el órgano electoral otra figura que está integrada en esta ley de participación ciudadana y es la revocación de mandato para los alcaldes. Si bien se opina y se comenta que esta figura de la revocación de mandato pudiera ser una buena herramienta para revocar precisamente el mandato a un gobernante, se estima que debiera de ser para gobernantes que duren seis años en el poder como es la figura del presidente de la república o de los propios gobernadores, pero se considera y se opina que poco serviría para el tema de los presidentes municipales o para los alcaldes porque los alcaldes duran tres años en el ejercicio de acuerdo a la constitución y si se llevara a cabo una revocación de mandato, pues el proceso de este mismo dejaría apenas 11 o 12 meses a lo máximo, si mucho, a un nuevo gobernante municipal en un ejercicio para después volver a entrar a un proceso electoral. Es decir, si a un presidente municipal, como lo establece la ley, después de la mitad del 50% de su mandato ya se puede llevar a cabo una revocación de mandato, el tener una actividad de esta naturaleza para destituirlo del cargo lleva un tiempo y después quedaría muy poco tiempo para una nueva administración. Esto sería costoso, se opina, se considera, sería prácticamente inútil, pero además como lamentablemente ocurre en este México lindo y querido, todo se politiza, todo se partidiza y ya se observará ante el órgano electoral, ante el Instituto Nacional Electoral del Instituto Local del Estado ver si llegan o no a cualquiera de los 67 municipios del Estado de Chihuahua, por ejemplo alguna solicitud de revocación de mandato para presidentes municipales. Finalmente, nuestra opinión es que se va a utilizar como una herramienta de carácter político electorero y no como una aspiración del pueblo para cambiar a un gobernante. habría que analizar el fundamento que se haga para ello y el criterio con que las autoridades electorales darían o no entrada a una solicitud de revocación de mandato por parte de algún ciudadano. Se lo dejo para la reflexión. Hasta la próxima.